¿Qué es la Liga Femenina Española? Desde Panini, y concretamente desde Panini España, estamos muy contentos y muy ilusionados en poder haber llegado a este acuerdo con la Liga Femenina Española y así poder comenzar a editar colecciones de cromos basados únicamente en la competición nacional femenina. Y esto nos llena de alegría y nos llena de ilusión, porque entre otras cosas es el primer álbum, la primera colección de cromos dedicada únicamente a la competición femenina. Han salido otras cosas de colecciones con jugadoras femeninas, pero no de la Una Liga Nacional. Esta colección supone un hito para la Liga F, es un paso estratégico en la expansión y en la visibilización de la primera división de fútbol femenino de la Liga Profesional y de hacerlo además de la mano de Panini, una marca con este prestigio, pues desde luego que es un orgullo y estamos muy ilusionados y muy contentos con que sea así. Muy agradecidos también a la marca por dar este paso. Vamos a ser al final la primera liga en el mundo, la primera liga femenina que tenga su propio álbum, un álbum en exclusividad, y esperemos que sirva también para dar visibilidad y que sea una referencia para todas las niñas que empiezan a jugar a fútbol, que puedan tener sus cromos de sus ídolos en este caso. ¡Gracias!